Yo soy Víctor, estoy aquí, me estoy presentando a Francesca, estamos con ella, es italiana, me acompaña Ricardo y me acompaña Enrique de InterEuropa y esto quiere decir que este plato se está convirtiendo en internacional en estos momentos, porque hay un grupo de chicos italianos que están en La Rioja de intercambio para aprender cocina, un poco de cocina española, ¿no? Sí, la cocina española y esta es una escuela que está en Italia, cerca de Florencia, en el territorio del Chianti y por un proyecto intercultura internacional, venió a practicar acá la cocina en La Rioja con materia de gran calidad y ya está Ricardo. Ricardo que es de Florencia, como nos explicaba Francesca, ¿cuántos años tienes? He 18 años, yo soy un estudiante de cocina que viene aquí a trabajar a Delicato. Uy, Delicato. 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 Bueno, eh. Buen restaurante. Es una experiencia muy, muy bella, importante, he imparado, he imparado, he imparado, he imparado, he imparado mucho la cocina riojana, muy buena. ¿Qué te gusta de la cocina riojana? ¿Qué te gusta? Me gustan las croquetas. Las croquetas, la... la ri... sí, la... Dile en italiano y te ayuda Francesca. Sí, las frittatas, le da las tortillas con patatas. Ah, que no se te ve bien acá Ricardo, que no se te ve y dice a nuestra cámara, que no le veo bien a Ricardo. No, eh... Hoy he estado en la escuela de San Domingo de Calzada, con Ventura, el restaurante del restaurante Delicato. Es una experiencia de una lección de la cocina que hace el Delicato, importante, muy bella con los huevos, muchos tipos como la fritata, semplice. Le ha encantado la tortilla de pata a Ricardo. A Ricardo te ha piaciuto mucho. Encantado, de la cocina, de Riojana. Ha encantado mucho, has aprendido muchísimo. Y nosotros vamos a aprender ahora un poquito de cómo se hace, como se hace, la masa de pizza. ¿Qué ingredientes tiene, Francesca? Cuéntanos un poco tu... ¿De la pizza? Sí. ¿Qué ingredientes hay para hacer una...? Allora, harina. Mientras nos lo explicas, te vamos a poner una bata de estas para no pericharte, porque la harina es horrorosa. Y Ricardo, ¿la harina cómo tiene que ser? ¿De grano? ¿Duro? De grano, sí. ¿Duro? Y después tenemos la levadura y el sal, un poquito de agua. Vamos a poner perdido. Porque si no, la harina luego... Yo da igual que me manche, porque total, las horas que son no voy a hacer más problema. Bueno, Enrique, mientras se va preparando Ricardo, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia, esta idea de traer a cocineros italianos que están estudiando cocina en Italia para aprender un poco de la cocina riojana. Bueno, pues ya, como te han comentado antes, este proyecto surge porque se pone en contacto con nosotros, con InterEuropa. Se pone en contacto su escuela, la Escuela de Hostelería, donde están estudiando ellos, donde está estudiando Ricardo y también los acompañantes que han venido con él, que se llama Basari. Entonces se ponen en contacto con nosotros. Esto ya fue el año pasado. Tuvimos la primera experiencia de estudiantes de cocina que vienen aquí a realizar unas prácticas durante tres semanas. Este año era la segunda vez, han venido 11 participantes y, bueno, pues esta experiencia consiste en estar, eso es, durante 12 días en diferentes restaurantes de aquí de Logroño, realizando, pues eso, prácticas, aprendiendo a cocinar, aprendiendo cosas sobre la cocina riojana. También han tenido una semana de formación que nos hemos encargado de nosotros, de formación cultural, formación también un poco lingüística, pues para que aprendan un poquito de castellano, sobre todo las palabras técnicas relacionadas con la cocina. Y, bueno, pues básicamente en eso consiste el proyecto. Han tenido la oportunidad también de visitar diferentes sitios. Estuvimos viendo la chocolatería de Viena, que es muy interesante, fue muy interesante para ellos, pues ver cómo se elabora el chocolate. Cómo se elaboran diferentes platos y dulces, ¿no?, que hace también Juan Ángel, ¿no? Y, bueno, pues en resumen ha sido una experiencia para aprender, eso es. ¿Qué está haciendo ahora Ricardo, Francesca? Ahí, Ricardo, ahora le puse el agua con un poquito de levadura adentro de la farina y lo va a hacer una mezcla, ¿sí? Hay que hacer ahí... Sí, sí. Ahora le va a poner otra harina. Sí, sí. Mucha harina. La cocina italiana, Francesca, se basa particularmente en la pizza y la pasta, ¿no? Y la pasta, sí. Sí. Los fileos. Pasta. Pero me parece que a los españoles les gustan los fileos. Nos encanta, la pasta nos encanta. La pasta anche con el relleno, los ravioles. Sí. Y a nosotros nos gustan mucho las tapas. Sí, las tapas, ¿no? Sí, sí. Las croquetas le gustan a Ricardo. El logroño en calle Laurel. Nos hemos enterado. ¿Y a ti qué tal se te da esto de hacer pizza? ¿Cómo se te da? ¿Qué tal? ¿Qué piache? Sí, me gusta mucho la pizza italiana. La pasta es española. Ah, que no tiene micro, déjame. Estoy al helado aquí viendo cómo se hace. La pasta española es muy cota. Ah, muy cocida. Muy cocida. Ah, claro. Es que los italianos y nosotros no tenemos cogido el punto, ¿no? A vosotros al dente. Sí. Nosotros cocida. Dura, troppo. Sí. A nosotros nos gusta un poquito más cocida. Sí. Bueno, tampoco te... Sí, sí, amo. Son solo un po, ¿eh? No le vamos a hacer aquí trabajar como si fuese un restaurante porque le hemos hecho un poco la engañina al principio del programa. Francesca, habéis estado viendo más cosas, ¿no? Nos decía el que había estado en la escuela de cocina de Santo Domingo de la Calzada, habéis viajado a San Sebastián. Estás aprovechando un poco la estancia aquí para ver otras culturas, ¿no? Sí, sí. Y digo que cuando llegamos un día con Enrique, fuimos en un sitio a hacer cocina y los 11 estudiantes cocinaron la tortilla de patatas, el cordero con patatas y la pera del rincón de Soto con un maestro español. Y ellos empezaron a practicar la cocina española y a nosotros también porque al final nos sentamos todos juntos comiendo de la cocina. ¿Qué es lo mejor, mangiare? Lo que es lo mejor, ¿eh? Bueno, ha sido una experiencia muy buena, muy enriquecedora porque ellos luego regresarán a Italia y sabrán cómo cocinamos los españoles, cómo es cocina española y ayudará a su formación integral como cocineros, ¿no? Seguro, seguro que sí. Hay un hilo que llega, la Rioja, con el Chianti, que es el vino y la gastronomía muy buena. Así que este intercambio lo van a hacer más ricos de experiencia y practicar mejor. Así que cuando termina la escuela, porque los chicos terminan ahora, como la nuestra máxima es de la escuela al mundo, ellos tienen más oportunidad de encontrar trabajo con una conocencia. Sí, con un conocimiento mayor, ¿no? De otros tipos de cocina. ¿Cómo va esta pizza? Bueno, bueno. No es fácil aquí, ¿no? A la TV. No, 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 no es fácil. No es fácil hacerlo en la televisión. Tanto, ¿puedo? ¿Has bisogno de ayuda o no? No. No. Stop. Basta así. Así, ¿cosí, no? Así. Ahora él va a ser una pelota, ¿sí? Y la deja. Para una media hora. Hay que dejar una media hora. Y más y más. Así que, sí. Ah, o sea, aquí hay que dejar una bola, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo lo hace un propio italiano? De la zona del pan, como para la pizza y para el pan. La pasta. Para la pasta. No, la pasta no. No, la pasta. La pasta no. No, la pasta no. Oye, creo, Enrique, me voy a tener que ir yo a Italia a también a hacer un curso, ¿no? Ah, fachamos un intercambio, ¿no? Adesso voy yo a Italia. Vado a Italia yo. Para imparar la cocina italiana. ¿Ok? A ver. Bueno. Cosí va a venir. Así. Cosí, ¿no? Finito. Sí. Debe reposar, ¿eh? Sí. Un poco, ¿no? ¿Cuántos minutos? Un 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Ok, pues lo dejamos aquí. Ricardo. Una limitación buena, buena. Sí, 30 o 40 minutos. Pues ya lo saben ustedes. Se tienen que animar. Vamos a dar las gracias a la panadería. Ah, sui 35 grados. 35, 37 grados. La temperatura también es importante para que salga una buena... Sí. Ahí está. Bueno. Pues vamos a dar las gracias a la panadería Regalpan de Cenicero, que ha sido la que nos ha dejado la harina. ¿La harina buena? Muy. ¿Con la calita? Muy buena. Y vamos a dar las gracias a... Cosí, Cosí va a venir. Gracias. Aquí. Aquí. Y luego así... Y luego turuturu, turuturu, ¿no? Vale. Ricardo, gracias a este programa. Gracias. Gracias, Francesca. Gracias a todos, gracias a ti. Gracias por haber estado. Habéis demostrado que aparte de ser unos grandes cocineros, tenéis mucho sentido del humor. Gracias, ha sido un placer. Enrique, gracias. De nada. No tenía... No sabía nada, ¿eh? Era inocente. No le regañéis, que era completamente inocente. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Once jóvenes cocineros italianos están con nosotros estos días, están aprendiendo muchas cosas de nuestra cocina para que luego ellos cuando regresen a Italia puedan demostrarlo también a los italianos cómo se come en España y también aprender ellos. Y quién sabe si en un futuro vemos a Ricardo laburando cuy. ¿A la Rioja? Sí. ¿Quién lo sabe, no? ¿Quién lo sabe, quién lo sabe? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Francesca. Gracias, Enrique. Y ahora, si nosotros creo que ponemos punto y final a este programa, he llegado, he llegado al final. Porque tengo un poco más de gola, oye, más opotuto, ¿no? ¿Cómo se dice? Tengo que aprender. Tengo que practicar, tengo que practicar, Francesca, tengo que practicar. Tengo que practicar un poco el italiano. Hablás muy bien, te digo la verdad. Mejor que yo que hablo español. Bye. Gracias, Mille. Bueno, pues, ¿cómo se dice? Buena nota. Buena nota. Buena nota a tutti. Y arrivederci. Arrivederci. Y si veríamos la semana próxima, Cui, a La Rioja y Cía, no sabemos qué país vendrá la semana que viene. Buen fin de semana. Adiós. Adiós. Adiós.